Entre 2016 y 2020, el número de personas detenidas de nacionalidad extranjera aumentó progresivamente, llegando a un alza de 355%. Así quedó de manifiesto en el quinto boletín estadístico de acceso a la justicia penal de migrantes y extranjeros presentado este jueves. El boletín reveló que en 2020 un total de 128.100 personas extranjeras intervinieron en algún proceso penal, de las cuales 66.000 correspondieron a detenidos y 62.000 a víctimas. En el detalle, el 60% de los delitos cometidos por migrantes o extranjeros el año pasado estuvo relacionado con la salud pública, en un periodo marcado por la emergencia sanitaria. Un 13% se vinculó a delitos de leyes especiales, los que incluyen violencia intrafamiliar, control de armas y delitos informáticos contemplados en la ley de bancos. En cuanto a las víctimas, el 22% sufrió robos y el 11% delitos contra la libertad e intimidad de las personas. A nivel territorial, la región metropolitana concentró más del 56% de los detenidos migrantes y extranjeros, seguida de Tarapacá, con 17%, y Antofagasta, con 11%. Por último, se detalló que el 45% de los detenidos en el año 2020 fueron personas de nacionalidad venezolana y peruana, mientras que el 48% correspondieron a víctimas provenientes de los mismos países.